Amigos, somos Chilangos, es un placer saludarlos Así nos encontramos en el difunto Bochido de Luisito Comunica Y que está descansando en paz, me está sirviendo el día de hoy para motivarme Por lo que tenemos de aquel lado, el eclipse de Rápido y Furioso La verdad no sé en cuánto tiempo lo vamos a terminar Realmente sé que me han dado buenas esperanzas Que nos vamos a apurar, que le vamos a meter mano para terminar también más rápido Como todo, o sea, puede salir de repente un error Algo que pensamos que era mínimo Como fue saliendo el quemacocos, los asientos y demás Y es que acompáñenos Pues bueno amigos, el día de hoy nos encontramos con Armando Que es el especialista en la parte eléctrica O sea, que nos puede identificar por qué tenemos testigos en la parte de allá Si se ve muy bonita en nuestra computadora, ¿no? No, no, no ¿Por qué se ríe? ¿Por qué se ríe? ¿Por qué encontramos? A ver, cuéntanos, porque hemos hecho algunas cosas con este carro Como pudimos, hasta donde pudimos Pero hay otras que nos empezó como a dudar En la parte de la computadora Y de ahí, pues ya para qué le metes mano Entra, ya la escaneamos Nos está marcando vallas de robin Vallas de bolsas de aire Vallas precisamente eléctricas y de computadora De hecho, la parte de allá ya no la tiende Entonces, si viste, estás desconectada y hay cables por todos lados Vamos a tener que jugar con la resistencia o algo así Para que nos apague el testigo A lo mejor ya no van a estar tan funcionales Vamos a ver para que se apague el testigo Y no tengamos ahí la molestia de entrada Lo que te comentaba Hay que empezar desde el principio Sacar los componentes esenciales Como puede ser la computadora El alternador La marcha Estar al 100% siempre Para que no nos cause ningún problema Que siempre nos arranque Que nos cargue Que las luces no nos estén bajando Subiendo Que nos prendan testigos Y desde ahí hay que empezar Si no tenemos esto bien Para que pensar en meterle bocina Ay, el estéreo súper alpano Cuando vemos esto Realmente sí da tristeza No sabes el día de mañana Quién está haciendo el corto ahí Por qué tienes cinta Y por qué uno no tiene nada De la suspensión A mí lo que me gustaría es Desmontar el puente Montar los brazos Amortiguadores La masa con todo hibisco El mango De la suspensión Con las horquillas Las cosas que se puedan revitalizar Mandar la pintura electrostática Cambiarle los buques Las gomas Revitalizar los cales Los calipers Me comenta que Van a cambiar También los discos más grandes Ya vienen ranurados No vienen hiperventilados Pero calipers Lo que me comentaba Es más grande el disco Entonces hay que ver La pisada de la balata A ver si se puede por el mismo O va a tener que cambiar otro ¿Solo viene el disco? La diferencia es Bueno, sí El disco Pero obviamente No sé si da la misma altura El calipers Para ver Es que es la pisada Miramos que es la pisada De la balata Para ver si sí queda ¿Se supone que son De aplicación directa Para el carro? Hacen su cuenta de Easy Y así de fácil Llegará el Easy Hasta donde ustedes estén Y los pueden llevar Hasta donde ustedes quieran Recuerda que Easy Lo puedes pagar en efectivo Y como dato importante La tarifa que te aparece Al principio Es la tarifa que te llegará Al final No te lleve sorpresas Ya ves que luego Otras compañías Te dicen 200 Y cuando llegas al destino Te cobran 400 ¿Por qué? Porque sí No es que no va a pasar eso Así es que descarguenlo amigos De verdad disfrútenlo Y ahora sí Continuamos Las turbinas Es muy importante Tenerlas siempre Al 100% Es esencial Para que te puedas meter A un arrancón Al tráfico Al uso normal del coche Vamos a meter Al libre necesario Para que nos funcionen Esto No uniones Porque mira aquí De aquí para aquí es uno De aquí para aquí es otro De aquí para aquí es otro Yo creo que ciertamente Aquí lo hizo Un buen carpintero Exactamente Un excelente Pero carpintero Si fue el problema Pero no Ningún eléctrico Todo esto lo vamos Afortunadamente Como te decía Ya tenemos El diagrama eléctrico Y electrónico Del coche Un tabla así Para que veas De donde viene Como que el tumba burros Este cable azul Nos da 12 volts Y nos alimenta tal cosa Este cable verde Nos da 1.6 volts Y nos alimenta La computadora Todos esos detalles Ya los tenemos Para empezar Contigo desde ceros Y que no tienes ningún Aquí tengamos Como algo Lo más parecido A la parte de agencia Así es Que se acaba de salir 100% 100% O incluso Hasta más Recuerda que estamos En el hogar Tú desde alto En este momento Vamos a subir A Eclipse No voy a directamente Porque se puede quedar ciego Es un eclipse Wey Lo que último Que hicimos Fue Ya limpiar Completamente Este es el color Original de este carro Un verde Muy bandera Muy feo No tan feo Como que tiene ahí atrás De todos modos Los dos están horribles Aquí lo vamos a hacer Todo esto en color negro Y aquí vamos a hacer Otros cambios Después Ya nos vieron con Armando Muchos cambios de hecho Y aquí pues ya Estás enojo En la urna Estuvimos cotizándolo Otra vez con Fer Estas cosas Los discos La suspensión Es lo que vamos a revisar ahorita Vean que momento nos quedó La verdad La lo de Es de presumir Ni una sola suciedad Aquí tantito Pero ha sido ya por las lluvias Pero no está picado No está como se veía anteriormente La verdad No hay cemento No hay tierra No hay polvo Nada más Pero sí le dimos buena mano Aquí en Angara Estamos buscando los rines A ver si se pueden encontrar Delo es Axis 7 18 5 114 La barrenación Estoy ahogando wey Y además si la gente No sé si lo sepa Lo hiciste el kit Así es Una réplica del kit Aquí del auto increíble De las imágenes por aquí Yo no lo había visto Apenas también lo acabo de ver La neta sí está Buurísimo Desde el volante Todo se ve Yo creo que es mejor Que el de la película Todo se hizo funcionar Yo creo que es mejor Que el de la película Todo era Como que poquitos Nada más Esta réplica que hicimos aquí Todo era funcionar Toma de reversa De radio De vigilancia Todo funcionaba Sensores Te acuerdas que en la película Era varios coches Uno era en el puro armatoste Otro era en el interior Para hacer Las que hacer Escenas Pero no había un kit Armado realmente Pues imagínense Si con este trabajo Tenemos obviamente La tesis Que lo logró Yo creo que aquí lo ves Como tabla del uno ¿No? Por lo menos Del dos Y en aquel Iniciamos igual Desde cero Porque nos decían Hay que poner esto Sí Espérate Pero primero hay que hacerlo Que funcione lo normal Este coche Pues es que 95 Y de ese 82 Pues te digo Si lo salvaste No tengo miedo 82 95 Ya se nota Lo que estamos platicando Lo que vamos a hacer Lo que vamos a hacer es Revisar la suspensión Con Pablo Porque al parecer Me comentaron Que esta estaba muy mala Muy madreada Este alerón Hoy se irá Descansará por fin De cortar tanto aire De tantas carreras Ya no correrás más Amigo ¿Cuántos suros te chingaste? ¿Cuántos dapsones? ¿Cuántos pointers? Acabaste ¿Cómo olvidar Esos grandes momentos? Ahora te vas a chingar De estos Algún día Les ganarás Vean qué bonito Amigos ¿Alguna vez les ha pasado Que se han quedado Sin gasolina Se les poncho una llanta? Pues no se preocupen Con esta aplicación Llamada All Car Ustedes podrán encontrar Exactamente por donde anden Ya que obviamente Esto pasa lejos de casa Pueden encontrar Talleres de pintura Restauración de rines De llantas Si es que se les poncho En cualquier parte De cualquier camino Aquí en la República Mexicana Lo único que tienen que hacer Es descargar esta aplicación Seleccionar Que es exactamente Lo que están buscando Si es algún taller Si es alguna reparación O lava autos Y si de fácil All Car Lo lleva al mejor sitio El más rápido El más cercano Con All Car Ya que tengamos Esta primera parte Nos empezaremos a locar Allá con foquitos Tacómetros Velocímetros Indicadores Ya que tengamos todo eso Nos vamos al estéreo Cinas Que la luz que va adentro Que la luz que va abajo Pero tú ya recuerdas Dónde sacaste Toda esta parte eléctrica Por eso ya no te quedas Con los horas Dónde me jalo De hecho Déjame decirte Que hacemos un mismo Con lo burro Ador Calcuch Por cualquier revisión Por cualquier detalle Porque a lo mejor No va a quedar Tan 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 Como debería Por lo cuarentena De las bolsas Pero sabes A dónde lo volaste Si ya no lo pusiste A dónde está el fusible Que nos marca esto A ver si se hubo unión No sé Armando Más o menos Cuánto tiempo Consideras que te va a llevar Esta chamba Yo creo que En cuestión de motor Si nos llevaremos De 3 a 4 semanas O sea para ir sacando Y que estés Completamente tranquilo Que funcionó 3 a 4 semanas Se necesita ese tiempo Para estar tranquilos Para ya empezar A hacer otro tipo de cosas Pintura y demás Eso lo practico a la gente Porque muchos me dicen Es que aunque yo había terminado No se puede que lo hagas hoy Y que el otro video Sea allá probándolo No, no, no Hay que hacerlo Para que lo sepan Por qué no se puede Delantar tan así Pero de igual manera Les veremos también Qué es lo que se va cambiando Y por qué El proceso Ahorita nada más Les explicamos cómo va Y vamos a hacer Quitada de fascias Y otro tipo de cosas Que ya no te importan En este momento Pero Tomos Muchísimas gracias La orientación Y por la verdad Que también es lo que pasa Mucha gente cobra cara Y a veces no hace mucho Lo va barato No hace nada Sabes que hay cosas Que no puede costar Ni tan alto Ni tan bajo Sabes que va a quedar Solucionado Y yo creo que eso es lo principal Tener una solución segura No de Tráemelo Tráemelo otra vez Y no se va Entonces vamos a seguir Aquí en hangar Amigos pues tenemos Varios problemas ahorita Con crear esta defensa Las otras se sacaba El tornillo La pija Este prácticamente Se descabezó Va dentro del tornillo La intención es Por qué cuidarla tanto Si no la vamos a conservar Entonces para tener Un mejor alcance Mejor vamos a romper Un mejor alcance Unactual Uncall